Consejo Municipal de Rosario Soy Carlos Picerni, estoy en Sobran los Motivos, décima temporada. Soy Carlos Picerni, estoy en Sobran los Motivos, décima temporada. ¿Qué tal, Carlos? Estamos en Carlitos, en realidad. Todos te dicen Carlitos. ¿Sabes que sí? Me voy a morir siendo Carlitos. No voy a llegar a Carlos nunca. ¿Por la estatura será de algo? Tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver. Carlitos, dijiste, hay algo que no se negocia, me dijiste antes de empezar, la gorra. No me la saco para nada. Entonces yo dije, bueno, me pongo la boina y competimos. Estamos a tono, estamos a tono. Estás en tu lugar, porque la verdad es que ¿cuántos años has pasado aquí? No sé si en Bellavista, pero vinculado a Newell's. Vinculado a Newell's, ni sé la cantidad de años. Pero tuve un impas, que no estuve. Pero yo pensé que si nunca me iba a ir de Newell's. Que iba a vivir toda mi vida en Newell's. Después, bueno, por cuestiones que se conocen, tuvimos que abandonar un poco nuestra casa. Y volví hace un año y medio, más o menos, y otra vez acá. Vos decías recién, este es mi lugar en el mundo, este es mi lugar en el mundo. Yo estoy acá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y estoy feliz. Llego a mi casa muerto, cansadísimo, pero feliz. Porque esto, este es el lugar donde yo quiero estar. Y venías del barrio Belgrano. ¿Y es verdad que te viniste a probar solo? Sí, fui un día con mi bolsito a probarme a Newell's. ¿Ah, era acá mismo? No, no estaba, no existía esto. ¿Por eso? No, no, era en la cancha de Belgrano, que estaba en Rueda y España. Por allá había una cancha que ahora tampoco está. Y Newell trabajaba ahí, en esa época, y probaban jugadores ahí. Yo fui a probarme ahí. ¿Y quién estaba probando? Probaba el chino Miralles. Y en la primera prueba quedé. Y ya a partir de ahí me... ¿Por ser dotado o por ser vivo? Porque esas pruebas son bastante difíciles. Son como un casting. A lo mejor te sale bárbaro o a lo mejor te sale muy mal. Bueno, en realidad te digo, no la toqué la pelota. Pero pasó lo siguiente. Viste que ahora se busca mucho. Ahora se buscan muchos jugadores. En aquel momento no se buscaba tanto. Se tomaban los que iban a probarse y nada más. A los que te parecían mejores los que dejaban los demás. No había esa logística que hay hoy para buscar jugadores. Cualquier jugador destacado, en algún lado todo el mundo lo conoce. Yo había jugado a todos mis inferiores en Río Negro, en Barrio del Grano. Y empecé a jugar y me acuerdo que después fuimos compañeros, Fatiga-Coli. Primer pelota que voy a agarrar, me pego un patadón, me tira contra... ...el alambrado, no la toco la pelota. A la segunda que voy a agarrar otra vez, me pegan otras patadas, me tiran contra el alambrado. Y yo digo, uy, me voy a ir invicto, no voy a tocar la pelota. Y uno imagina que vos eras chiquitito también. Y cada más chiquitito. Más chiquitito. Tenía un compañero que era Daniel Esperandío, que después jugó con un hombre en Newell. El chueco. Y me dice, Carlito, Carlito. Y entonces el chino estaba viendo la práctica y dice, ¿vos sos Carlito el de Río Negro? Sí. Ah, no jugué más, andá y fichate. Porque se ve que ya me conocía de haber jugado en Río Negro. Entonces ahí quedé y sin tocar la pelota quedé. No, claro, no había demostrado nada. Claro, pero bueno, ya venía con el antecedente que era Carlito el de Río Negro, que ya era Carlito. Y bueno, y quedé, y ahí quedé, ya me quedé. Y ahora que estás del otro lado, porque ahora sí vos sos el que estás mirando esas especies de pruebas o la performance de algunos jugadores, de algunas categorías. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto ha cambiado? Y ha cambiado mucho en infraestructura, ha cambiado mucho en logística, como te digo. Hoy por hoy te aparecen chicos, uno se entera de chicos que juegan bien en determinados lugares, los va a buscar, los ve, los compara con lo que uno tiene acá, que en definitiva es un poco eso. Primero ver las condiciones del jugador y también ver, comparar con lo que uno tiene acá. Si es más o menos que el que tiene acá, tiene que uno proyectarse a ver qué me puede dar este jugador en el futuro, qué veo ahora y qué lo puedo mejorar. Lo puede hacer esa proyección. Y yo creo que la experiencia te va dando cierto grado de posibilidades de acercarte a eso. En la verdad en el fútbol no la tiene nadie. Y en definitiva uno apuesta a lo que su intuición le dice, su experiencia le dice, qué ha pasado con otros jugadores. ¿Hablaste con Jorge Bernardo Grifa? Sí. Cuando en esta última etapa, ahora como coordinador de... No, no, no. Ahora con Jorge no hablé, no. Pero evidentemente pasé muchos años al lado de él. Digo por lo que ha sido como referente en ese aspecto. No, no. Fue y es mi referente. Es decir, para mí Grifa fue lo máximo en cuanto a lo que tiene que ver con división de inferiores. Entonces, todo... Es más, tengo tips de él todavía hoy. Hoy se pierde una pelota atrás de los yuyos y nos vamos todos a buscar la pelota. Aunque tengamos 250 pelotas, pero si perdemos una, nos vamos a buscarla. Son tips que me quedaron de él, ¿no? Porque como que hay que cuidar la cosa del club. Es sacrificio, claro. Claro, como si fueran las de uno mismo. Entonces, esas cuestiones yo hoy trato de mantenerlas y de transmitirlas además, porque creo que es lo que corresponde. Hablando de un lugar en el mundo, de que uno se sienta como en su casa, hablemos de tu casa porque era un lugar muy particular. Vos vivías en Barrio Belgrano, eras chiquito, jugabas en Río Negro, que quedaba ahí nomás, ¿no? Sí, a tres o cuatro cuadras, sí. Y ahí aprendiste todo, porque era en realidad el lugar que vos amabas, tu casa, el lugar en donde practicabas, lo que amabas, que era el fútbol, tu familia, tus viejos. Uno imagina a la familia también acompañando en eso, pero todo en el mismo lugar. Sí, bueno, en realidad la formación así natural la tuve en la cancha de Rosario Oeste, que estaba cruzando, en frente de mi casa. En frente de mi casa estaba la cancha de Rosario Oeste, una cancha, pero sin alambrado, sin nada. ¿Calle de tierra o calle de tierra? Calle de tierra. Cruzamos la calle de tierra y ahí tenemos el arco. Y de mañana a la noche jugando al fútbol ahí, sin alambrado. A los nueve años me fui a probar a Río Negro y me dijeron que era muy chiquito, que viniera más adelante. ¿Qué edad tenías? Nueve años. ¿Con tu viejo fuiste? Con mi viejo, me llevo mi viejo. O sea, a Newwell fuiste solo. A Newwell, bueno, a Newwell tenía 18 años, yo a Newwell llegué tarde. Claro, vos fuiste muchos años, exacto, en Río Negro. A los nueve años me dijeron que era muy chiquito y como que me echaron. Entonces, a los once me fueron a buscar, porque ya me destacaba, entonces me fueron a buscar. Y yo, enojado, dije, no voy a ir porque me echaron a los nueve. ¡Qué orgulloso! ¡Qué orgulloso! Pero, claro, era muy difícil decirle que no a Río Negro porque en ese momento era lo máximo, era una cosa. Bueno, y después pasé unos momentos muy lindos, Río Negro, porque teníamos un equipo de babi que ganábamos en todas partes, que jugamos todos de blanco y nuestras mamás nos ponían tiza en las zapatillas, viste que ahora las zapatillas, antes teníamos zapatillas blancas, cuando vos te la lavaban dos o tres veces, la flecha, quedaba medio amarillita, entonces las mamás nos ponían tiza para que queden bien blanquitas, o sea, cuando entrábamos a la cancha entrábamos impecables. ¡Ay, mi bebé! Las palomitas blancas. Sí, sí, después salíamos, era todo blanco con una franja negra la cancha. ¡Ay, mi bebé!